Siempre dudé que pasaría No controlé lo que sentía Me enamoré y me jodí la vida Me choqué de frente Fui tu confidente y fuiste mala gente Y tú lo sabías desde el primer día No era solo mía Quisiera alejarme, pero es que no vivo Sin tu maldito querer No me acostumbro a que estés con él ¿Cuál es el precio, ganar o perder? Quisiera alejarme, pero es que no vivo Sin tu maldito querer No me acostumbro a que estés con él ¿Cuál es el precio, ganar o perder? Brian Rivera ¡Ay, amor! ¡Dímelo, Johan! Solo dime que me quieres Aunque pienses que está mal Si me pides que me vaya No te vuelvo, no te vuelvo a molestar Quisiera alejarme, pero es que no vivo Sin tu maldito querer No me acostumbro a que estés con él ¿Cuál es el precio, ganar o perder? Quisiera alejarme, pero es que no vivo Sin tu maldito querer No me acostumbro a que estés con él ¿Cuál es el precio, ganar o perder? No me acostumbro a que estés con él Te voy a perder No me Democrats Y yo te voy a perder